Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, a mi casa. Y sí, el día de hoy vamos a hablar sobre esas cositas, palabritas o cumplidos que a ustedes los hombres les encanta decirles a las mujeres. Pero es que yo no lo entiendo, de verdad. Es como que no lo digas y ustedes lo dicen más. Es algo así como pasa conmigo en realidad y yo pienso que es en general. El punto es que si tú dices estas cositas, seguro no vas a sobrevivir para contarlo. Se arma la guerra. Es algo así como cuando te dicen, estás como loca. ¿En serio? Tú le vas a decir eso a una mujer. ¡Ey! La tercera, cuarta o quinta guerra mundial se aproxima. En realidad yo pienso que no vas a terminar esa frase cuando ya estás muerto. ¿Y esa ropa? ¿Y qué pasa con la ropa? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar diciéndote y esa ropa? No es la ropa ni de tu mamá ni de la vecina. Es tu ropa, ¿verdad? Entonces, déjanos, déjanos ser feliz, por favor. ¡Ah, ya! Es que estás en tus días. Algo así. Algo así sucede. En realidad yo pienso que esa palabra no debería de existir. Porque si tú dices eso, es probable que ella esté en sus días y de verdad va a ser demasiado triste porque se armó el cotillón. Es decir, hay una pelea seguro. Pero está la probabilidad que ella no esté en sus días. Aunque en realidad igual se arma el cotillón. Igual vas a morir. Señores, esa palabra jamás, jamás de los jamás deben decírsela a una mujer. Porque no solo que nos molesta y nos irrita, que nos recuerde Ah, por eso es que actúas de esa manera, porque estás en tus días. No. Es porque en realidad puede ser estamos en nuestros días, estamos súper sensibles y todo lo que ustedes digan nos va a afectar. Pero si no estamos en nuestros días, también nos va a afectar y les va a afectar más a ustedes, por supuesto. Mi amor, estás como más linda hoy. Entonces, los otros días, ¿qué? Yo estaba fea. Vamos a darle un poquito más rápido porque es que son tantas cosas. ¿Te vas a comer todo eso? Deberías de comenzar el gimnasio, no sé. Creo que así no te aburres tanto, ¿verdad? ¿Y tu amiga? Está como simpática, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿En serio? Mi amor, pero ¿pasaste mal la noche? Ah, no. No te maquillaste, ¿verdad? ¿Qué piensas de una relación abierta? Si a mí me dicen eso, abierta está la puerta de mi casa. Es que no estoy preparado para una relación seria. No, mi amor, déjalo. Eso es de hombres. Eso no lo hace una mujer. Mi amor, te lo juro. Yo nunca he tenido una aventura. No lo digas porque no te lo creen. Es que no eres tú, soy yo. Bueno, es que me gusta tu amiga. Mi amor, ¿cuándo es que era tu cumpleaños? Pero qué exagerada eres, niña. No saben, de verdad. No saben qué es ser exagerado. Y bueno, yo puedo estar aquí hablando y hablando y hablando de cada cosa que ustedes no deben decirnos nunca en su vida. Si quieren sobrevivir. Pero de verdad, yo pienso, no es tan difícil, ¿no? Solamente no abras la boca. Y bueno, chicos, yo soy Dori. Espero les haya gustado este video. Si es así, dame un grandísimo like. Y no olvides suscribirte aquí abajito en el botón. Déjame tu comentario de cuál otras cositas piensas tú que ellos no deben decirnos. Y ustedes también, chicos. ¡Chau!